5 minutos van de las 7 de la tarde, se hizo la noche ¿Sigue haciendo... ¿Sigue estando agradable el tiempo? Ojalá que sí Te puedo averiguar capaz con mantenimiento Averiguame con mantenimiento El ganador de la camiseta bolso Es el celular que termina en 2447 2447 El ganador de la del bolso En malos pensamientos Seguí la frase Seguí la frase Un espacio en blanco Para que vos lo llenes Seguí la frase Ojalá inventen un botón que apretándolo Ojalá que aprieten un botón Que termine a los delincuentes asesinos Y a los políticos corruptos Y a los dirigentes de fútbol que están Diez mando a este país Están todos en la misma Pregunto Ahora ¿Y quién lo aprieta? Gran pregunta, ¿no? Gracias Ojalá inventen un botón que apretándolo Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué país que no dejaste? ¿Qué país que no dejaste, Mujica? ¿Qué país? ¡Festejen, Uruguayos! ¡Festejen! Decía Tabaré Ojalá inventen un botón que apretándolo Que me pare automáticamente Ojalá inventen un botón que apretándolo Peti, ojalá que existiera un botón que al apretarlo desapareciera mi suegra Ojalá inventen un botón que apretándolo Peti, ojalá inventen un botón Que al apretarlo Les sabe a todos los chamulleros Que se quieran levantar minas diciendo que son solteros Que están casados Es bueno, es bueno Ojalá inventaran un botón ¿Viste? Cuando en la tele están hablando todos los políticos Entonces, como sabés que te están mintiendo Porque te dicen buen día Y ya para que te están mintiendo Entonces, en ese momento, apretás el botón Y aparecen en Groenlandia Con un boxer negro Y un moñito de regalo Y que diga, viste, un cartel adelante Que digan, los enviamos del próspero país de Uruguay Eso me gustaría, Peti Cuando están hablando Apretar el botón Y plum De un plumazo desaparecen Y a Groenlandia Nada más que a Groenlandia Ojalá inventen un botón que apretándolo ¿Sería que alguien cree un botón? Sí Que al apretarlo me guarde en la cabeza Todo lo que estudié para el parcial Y yo no sé si mi mamá se queda con usted Pará, pará Gracias, Peti Ojalá inventen un botón que apretándolo Peti, ¿cómo me gustaría que se inventara un botón? Que al apretarlo Sí Saltaran todos los chanchullos De todos los políticos De hijos de políticos Y hermanos de políticos Que tienen negocios Negocios con los hermanitos argentinos Negocios con las camaritas Negocios Varios Tarjetitas Banco República Etcétera, etcétera Venezuela Ahí hay chanchullos también Apreten el botón rojo Ojalá inventen un botón que apretándolo ¿Cómo quisiera que hubiera un botón que nos saque a flote? Por favor, que estamos más hundidos Sí Que el Titanic Por favor, que te haya un botón Que nos saque a flote Ah, y otra cosa Sí Me voy a averiguar, ¿eh? A ver si sale de vuelta el muchacho este Este que está en contra mí Que dice que no salga más al aire Abreguenme Jaja Y banquenme Y saludenme Chao Bueno Nos vamos Gracias a todos en todo el país y en todo el mundo Gracias por hacer de esta tarde la mejor tarde de todas Gracias a la mejor audiencia En el mundo Chao, hasta mañana Chao, gracias